¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Manuel Basalar y hoy seré el presentador en el webinar Experiencia Virtual para el Aprendizaje de Proyectos, el cual estará a cargo de Ricardo Martín Vargas Torres. Él es diseñador gráfico especialista en UX, creatividad y gestión de proyectos. Cuenta con más de 12 años de experiencia laboral. Se ha desempeñado como coordinador académico de innovación y actualmente lidera proyectos como UX Manager. Se consideró capaz de liderar diversos grupos de trabajo. Le gusta dar charlas de emprendimiento, creatividad, pitch, branding y storytelling. Además, ha sido mentor en diversos concursos de innovación y de laboratoria. Es un emprendedor, sabe trabajar en entornos ágiles y capacitado para afrontar nuevos retos. Bienvenido, Ricardo. Indicarles que al finalizar del webinar habrá una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido de FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2023 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, LinkedIn y YouTube. Así que sin más preámbulos vamos a dar inicio a este webinar. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. Qué bueno y muchas gracias por estar presentes, por compartir en este gran festival de innovación educativa UPC, gracias a la universidad por generar estos espacios colaborativos y sobre todo de experiencias y aprendizajes, como dice acá el título en general. Buenos días nuevamente y bueno, vamos a hablar un poquito de una experiencia particular que tuve y que pude realizar en estos últimos años, en el puesto en donde yo me encontraba. la idea es tener una experiencia no solamente ahora hablando de de la virtualidad en general, no la la pandemia nos demostró que deben existir espacios no solamente ya presenciales, sino sino también virtuales y híbridos, no en la actual en la actualidad se maneja mucho esa es esa forma y y en ese sentido la la idea es eh que en la educación también se puedan se puedan dar estos estos aprendizajes, estos momentos y que la no esté la la educación ajena a estas a estos a este paso en la tecnología, no? eh estamos hablando actualmente de una industria 4.0, no? Esta industria donde la la tecnología, las las grandes las grandes invenciones, no? Como la fabricación digital, la realidad virtual, la realidad aumentada, no? La inteligencia artificial que están que están ahorita está tan de boga, son innovaciones que se están dando en los últimos años y nuevamente la educación, lo académico tiene que estar atento a todo esto, ¿ok? Muy bien, entonces, eh bueno, ya me presentó Manuel, es tal cual como lo 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 mismo que mencionó Manuel, está está acá, eh solamente recalcar que de hecho ya eh en estos en estos diez años en general, ya once años como como docente, he podido experimentar en en de diferentes situaciones, en diferentes contextos, tanto en el lado de diseño, de innovación, eh entre otros proyectos en general, que actualmente me dedico a trabajar con diferentes instituciones, así que este vamos vamos a lo que a lo que nos tiene por acá. Muy bien, a ver, ¿quién alguna 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 vez, no? Y me y me y me pueden este preguntar aquí por el chat o me me tocas o me pueden contestar por el chat, mejor dicho, eh ¿quién ha vivido alguno algún tipo de estas de estas secuencias que tenemos acá? ¿Han podido experimentar alguno de ustedes o ver alguno de estos 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 escenarios que vemos acá de una persona que está este en un mundo navegando, que en este caso está viendo dinosaurios, o una señora que está sentada y pueda estar este un poco asombrada de lo que de lo que está viendo? Ah, ok, 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 ya sé. Luis, a ver, ¿me confirma Manuel si se ven unos bloques negros en la presentación? Eh, sí, así es. Ya, es por, es por mi Zoom, voy a, ahí ya lo, lo vemos más limpio, ¿no? Sí, es el tema, es el tema del Zoom, ya, ok. Eh, ok, entonces, gracias, gracias, ahí cualquier cosa, si, si ven un bloque negro es por el tema del, de los cuadros del, del chat, que lo voy a tener acá minimizado, solamente lo voy a abrir cuando vea un, un comentario. Ok, entonces, eh, de repente hemos tenido algunos de estas, de estas experiencias, ¿no? Tanto en lo, de modo lúdico, ¿no? Como un, como un juego, ¿no? O simplemente porque nos dio curiosidad, ok, pasamos por un centro comercial y dijimos, ok, vamos a experimentar. Y es porque es eso, ¿no? Varios de estos pasajes en estos últimos años se están dando y se están viendo de manera, eh, más recurrente que antes, ¿no? Antes recuerdo antiguamente, ¿no? Muy bien, Percy, un tema del Oculus, ¿no? Por ejemplo, antiguamente teníamos estos espacios de realidad virtual, solamente, no sé si alguno de ustedes recuerda, y que actualmente todavía hay, ¿no? Esas cabinas, ¿no? A modo de, de, de naves, ¿no? Donde te invitaban a entrar a esa nave y tenías adentro, pues, un, un mundo, eh, 3D, ¿no? Y la nave se movía, era como una montaña rusa. Eso estamos hablando, yo lo estoy hablando de hace muchísimos años. Eh, actualmente estos panoramas son más comunes y se dan a través de dispositivos que están más a la mano, ¿ok? Pero ahora, esto, lo que le estoy presentando es una actividad, ¿no? Lúdica, ¿ok? Es una actividad de juego, es una actividad recreativa. Eh, ¿cómo llevamos esta actividad, ok? ¿Cómo llevamos esta actividad a, a un entorno, ¿no? Ahí, ahí vemos un poco cómo, cómo se van animando y cómo la gente normalmente, eh, interpreta estas reacciones, ¿no? De asombro, de susto, de impresión, ¿no? Porque la realidad virtual nos lleva a esto. ¿Cómo llevamos e imaginamos algo que esté, eh, no solamente a modo lúdico, a modo de juego, sino también lo llevamos a una experiencia, eh, más allá de lo, de lo recreativo, ¿no? Una experiencia multiplicado en, por, por diez, en el sentido de que el niño, el adolescente, el adulto, ¿no? Aprenda, ¿no? Diferentes cosas a través de la realidad virtual. O sea, si ya tenemos y hace muchos años tenemos estos entornos virtuales de, 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 en tercera dimensión, donde uno experimentaba y sentía que estaba en una montaña rusa, ¿no? Se asustaba, gritaba, eh, y al final salía, pues, salía contento, salía asustado, salía impresionado. ¿Cómo llevamos esta, esta virtualidad, eh, vivencial a esto, ¿no? A, a, a que los niños, adultos en general puedan aprender algo más que solamente divertirse. Y, y, ¿cómo llevamos esto? A esto, ¿no? O sea, ¿cómo lo llevamos a un aula, no? A eso me refiero, a un, a un salón de clases, ¿no? Eh, y nuevamente insisto, esto, esto va más allá de lo lúdico, porque, eh, ¿cómo aprovechamos esta, esta tecnología que está a disposición, que, que en los últimos años ha ido, ha ido acomodándose mucho, ha ido siendo más intuitiva, y más al alcance, porque anteriormente, pues, no sé, estamos acá, eh, han podido, recuerdan, algunas máquinas de realidad virtual, muy antiguas, muy costosas, ¿no? Alguna vez Nintendo sacó una máquina del virtual game, virtual Nintendo, algo así, que en realidad era algo muy costoso, y que no, no era tal cual lo que, lo que se muestra ahora, ¿no? Actualmente, como muy bien mencionaron ahí, este, Percy, y, y ahí me pueden comentar en el chat si alguien más ha utilizado esta tecnología. Están los Oculus, está el PlayStation también, el mismo Nintendo también tiene, este, eh, un tema de realidad virtual, y tenemos, eh, material, o aparatos más accesibles, ¿no? Muy bien, Percy, y como, como lo estás mencionando, los Google Cardboard, ¿no? Los Google Cardboard son estos, estos, estos aparatos que estamos viendo. ¿Cómo llevamos esto a un aula, a un salón tradicional, y más que llevarlo, porque, claro, sería muy, muy sencillo llevarlo y decir, ok, este, eh, van a vivir este juego, y ok, me comentan, que está bien, no está mal, sí, eh, pero, pero nuevamente, más allá de eso, ¿cómo hacemos una clase, ok? ¿Cómo fomentamos con los alumnos una clase propia, ¿no? De lo que, de, 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 de lo que me establece el instituto, la escuela, la universidad, el colegio, de lo que en ese día me toca hacer. O sea, según sílabos, necesito tomar este tema, ¿no? Realizar este tema, con todos sus objetivos, capacidades, competencias, etcétera, todo lo que involucra el, el aplicar una clase. Entonces, ¿cómo llevamos esa, esa asignación, no? A un salón de clases, ¿ok? Esa es la gran, la gran premisa de esta, de esta, de este webinar, eh, y espero que se puedan, que después que les comparta la experiencia que pude realizar, se viven algo positivo, y, y se queden con las ganas de hacer, de hacer algo, ¿sí? De poder fomentar algún, algún tipo de este, de esta experiencia en sus, en sus diferentes salones o, o realidades que cada uno maneja, ¿ok? Pero a ver, definamos, ¿sí? Definamos a grandes rasgos qué es la realidad virtual, ¿no? La realidad virtual, como dice acá, describe al conjunto de tecnologías tecnologías inmersivas, ¿ok? Eh, qué es una, qué es una inmersión. Una inmersión es poder, eh, sumergirse dentro de este, de este medio que está apareciendo, ¿no? Poder, eh, vivir, evidenciar, ¿no? Todo lo que este medio, en este caso tecnológico, me presenta. Dice, que buscan posicionar al usuario dentro de entornos virtuales, y, como dice acá, y lo estoy resaltando, simulados por ordenador, claro, porque esto, este, como estamos hablando de un conjunto de tecnologías, ¿no? Obviamente estamos, estamos, eh, decantando en un, en un objeto, ¿no? Un aparato digital, ¿no? Que a través de ciertas programaciones, me permite vivir, este, tecnologías inmersivas, ¿no? Eso es, a grandes rasgos, una tecnología, eh, inmersiva. Lilia, bienvenida, qué bueno, nos visitan de la Universidad de Bellas Artes de Cartagena, qué interesante lo que, lo que nos cuesta, un proyecto de sala de museos con fotografía, ¿no? El, el metaverso, vamos a hablar un poquito también del, del metaverso, ¿no? El tema de los avatars personalizados, muy bien, ¿no? O sea, son, son, son experiencias que se están dando, eh, para, para tener más recursos. Sí, César, se está, se está grabando, ahora van a, van a dar más alcance sobre lo que consultas, ¿ok? Muy bien, entonces, pero ahora, ahora, antes ya, ya tenemos la definición de realidad virtual, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los elementos? Hay diferentes elementos, ¿no? En, en una inmersión, ¿no? En unos juegos de inmersión, ¿no? En esta realidad inmersiva que me presenta la realidad virtual, eh, yo diría que entre lo, entre los elementos más importantes son las gafas de realidad virtual, ¿ok? Y como ven, gafas, hay muchas tipos con diferentes características, no, gracias a ti, Lilia, eh, eh, de diferentes marcas, ¿no? Samsung en algún momento fue muy popular y se hizo, se hizo muy popular las gafas Samsung Gear VR, ¿no? Que además de las, de las gafas incluía un mando, ¿no? Un mando como, como el que vemos acá. Eh, Google también sacó su, aparte de los, Carbors, sacó su Google Lens, Oculus también, que, que lo hacía un poco limitado porque lo sacó en un momento en donde no había muchos, muchos entornos virtuales, pero también sacó, eh, Sony, entre otras marcas que, como habíamos hablado, sacaron estos aparatos de la realidad virtual que son los elementos más importantes, ¿ok? Pero claro, uno dirá, ya Ricardo, pero esto es caro. Sí, posiblemente unos Oculus, ¿no? Unos Oculus Rift, eh, que es lo que ahorita se está usando mucho, ¿no? Eh, en su versión portátil, ¿no? Ya que, eh, porque antes, anteriormente sacaron otro tipo, lo, otro tipo de Oculus que tenía que estar conectado necesariamente a un, a una PC con mayor capacidad, ahora los Oculus Rift, ¿no? Eh, son un poco de esta forma, este, eh, sí, pueden, pueden costar sus, sus dólares, sí, sus miles de dólares, en algunos casos, pero en algún momento Google, ¿no? Implementó todo un, eh, todo un ambiente de realidad virtual, y por eso sacó sus, sus, sus Cardboard, ¿no? Los Google Cardboard, que fueron muy populares, ¿no? Y es más, con esto, Google nos invitó a que tener una experiencia en realidad virtual no tenía por qué ser costoso. Si alguno de ustedes manejó alguna vez una, una Google Cardboard, eh, eh, o tuvo la oportunidad de ver uno, se, se habrá dado cuenta que es un cartón, ¿no? O sea, no es, eh, no es, eh, no es plástico, o algún otro material, eh, complicado, sino es cartón, es un cartón con unas lunas, ¿no? Inclusive ustedes podían buscar en YouTube algunos tutoriales para poder, eh, hacer ustedes mismos Google Cardboard, ¿ok? Donde se insertaba el celular, se ponía en el, en la, el pega, el pega-pega, ¿no? Por decir de alguna forma, y tenías el, la, la inmersión en sus diferentes aplicaciones que Google tenía. Lamentablemente, eh, he visto por ahí que ya Google los ha descontinuado, ¿sí? Porque le está dando, eh, premisa, o le está dando, eh, paso a otras cosas, pero todavía en el mercado todavía se ven, venden muchos Google Cardboard, o parecidos a, porque después sacaron marcas muy parecidas a Google, ¿ok? Entonces, hemos hablado de realidad virtual, hemos hablado de la, de la inmersión, ¿no? De enloquecimientos, ¿ok? Ahora, la realidad virtual, sí, y por favor me confirman si, si me escuchan bien, sí, por ahí, cual, me ha salido conexión estable, pero me confirman si, si me escuchan, todo ok, por favor, muy bien, cualquier cosa no me escuche, me, eh, me indican, sí, acá por el chat, sí, genial, gracias, la realidad virtual puede darse en diferentes entornos, ¿ok? Pueden darse en un entorno de, de, de la medicina, la medicina lo usa, y lo ha usado mucho este tiempo para generar, eh, visiones acerca de, del, del comportamiento, patrones acerca de algún miembro del cuerpo humano, algún espacio del cuerpo humano, cómo funciona, cómo funcionan los, los huesos, cómo corre la sangre, ¿sí? Se ha, se ha visto muchos entornos virtuales en la medicina. En la formación inicial en el ámbito de la aeronáutica, ¿no? Es, es muy conocido que los, los pilotos, copilotos, y en general, quien se está preparando, hacen muchos ejercicios de vuelo y prácticas en entornos de realidad virtual, que simulan, ¿no? Lo más parecido a un entorno real, al momento de volar, ¿no? En el, en el, en los temas militarizados, ¿no? También se dan sesiones, eh, reales, ¿no? Entre comillas, entre diferentes espacios de, de batalla, por decir, por, por llamarlo, y un punto que no es ajeno, como les dije al comienzo, y que debería estar más involucrado, es la enseñanza virtual. A ver, actualmente en el, existen en muchos lados los, los laboratorios de innovación, los FAPLAB, ¿no? Son estos, estos espacios en general donde, donde albergan tecnología, y que, y que cada vez más se van volviendo más abiertos a todos lados, es más, la UPC tiene un, un laboratorio, ¿no? Muy, muy conocido, un FAP, un FAP con muchos, con muchos, muchos, muchos juegos, como diría, diría yo, que también están, están ahí, al uso de los alumnos, ¿no? Y así, cada vez más esto se va volviendo más abierto, más accesible, y la enseñanza virtual no debería ser, ¿no? O sea, claro, tengo los, tengo los objetos, tengo los aparatos, tengo la tecnología, pero no sé qué hacer. Ahora, ahora, ¿cuántos de ustedes les ha pasado esto, no? Que les gustaría hacer algo, pero no, no soy experto, no lo manejo necesariamente, pues, pues, yo los animo a que lo hagan, no es, no es muy difícil, ¿sí? Hay muchas cosas que son muy intuitivas, como, como lo que les voy a contar, en estos momentos, ¿sí? Antes de eso, quiero empezar, siempre empiezo con, hablando de creatividad en general, un poquito, con esta frase, ¿no? Albert Einstein, ¿no? Todos sabemos quién fue Albert Einstein, no fue, Albert Einstein, no fue un, no sé, fue un químico, fue un matemático, entre un genio en general, él dijo, ¿no? La creatividad es la inteligencia divirtiéndose, y claro, o sea, para ser creativos, ¿ok? Lo único que falta, que falta o se necesita, es que generemos en nuestro cerebro esas ideas que están ahí moviéndose, y puedan, podamos empezar a experimentar, ¿ok? Si queremos ser creativos, y queremos tener más procesos creativos, ¿no? Tenemos que generarlos, ¿sí? Tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort, y empezar a generar nuevas formas de hacer educación, y que en general, que los chicos, ¿no? se puedan divertir, y puedan aprender de paso, tenemos que hablar el lenguaje de los alumnos, y los alumnos actualmente, eh, viven, experimentan, eh, diferentes cosas, y si nosotros no estamos a la par de eso, entonces, vamos, nos vamos a relegar un poquito. Ok, entonces, yo trabajaba en un, en un espacio, ¿sí? En un, en un laboratorio de, de innovación, en mi función de coordinador de innovación, en el, en el, en el, como les acabo de contar, ¿no? Ahora las diferentes escuelas, instituciones, colegios, manejan mucha tecnología, ¿sí? Manejan mucha tecnología. Tienen muchos, eh, muchos instrumentos, ¿ok? Eh, y, y, y me di cuenta, ¿no? Que al, que teníamos tanto, ¿sí? Pero no se estaba haciendo nada, ¿sí? Sobre todo porque recién se había implementado, y por ahí había un poco, y así, y eso pasa normalmente, cuando uno empieza a implementar, implementar, comprar, 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 pero a ver, ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Muy bien, ok, ¿qué nos propones? Ok, me di cuenta que teníamos, pues, muchos, muchos de estos aparatos entre Samsung VR, Samsung Gear VR, tenía, tenemos los, los Google Cardboard, tenemos los Oculus, estos Oculus que eran muy potentes y que necesitaban, eh, unas computadoras super power para que funcione, entre, entre celulares, tablets, eh, y otros tipos de tecnología. Ok, así que, no me quedé brazos cruzados y dije, vamos, pues, vamos a experimentar y vamos a explorar, ¿ok? Siempre, siempre, eh, suelo trabajar con, con design thinking, entre esta, entre otras metodologías, para poder, este, tener este, este primer acercamiento, ¿no? Eh, porque no era, no era simplemente, ok, tengo los aparatos, a ver, ya, decirle a los profes, ¿no? Porque trabajamos, o trabajaba con muchos, con muchos docentes, decía, ok, y acá está, ¿no? Ya ustedes vean lo que hagan, ¿no? O sea, tenía que involucrarme y el primer paso tenía que explorar. Entonces, probé absolutamente todo, todo lo que estaba ahí, eh, comencé a jugar, sí, comencé a experimentar, comencé a, 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 a sumergirme en algunos ratos cuando pasaban por el laboratorio, algunas personas me decían, oye, te he visto con los brazos alzando, saltando, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No, y era, era, era porque estaba, eh, viviéndome, caído, me he tropezado, sí, porque estos espacios te, te llevan a eso, sí, a, a, al momento de sumergirte, tienes que, tienes que vivir todo esto de acá, ¿ok? Y empecé a explorar, en general. Ahora, luego de toda esta exploración, ¿no? Me pregunté, ¿cómo podemos hacer una clase diferente, no? En, en mi, en mi rol como, como coordinador en, en, en aquellas épocas, eh, manejaba diferentes grupos, diferentes carreras, ¿no? Carreras, ¿no? Carreras de diseño, arquitectura, comunicaciones, entre otras carreras creativas, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, una vez que experimenté, cómo puedo llevar esta, esta, hacer una clase, no solamente hacer una demo, ojo, porque si no, caería en lo mismo que caen los, las, los, los parques de diversiones, ¿no? Donde le digo, ya chicos, pasen, ¿no? Ahí, ahí tienen unos lentes, pónganse y pónganse a jugar, ¿no? O sea, yo quería llevar una clase de algún curso y a través de estos lentes hacerla diferente. Entonces, la mejor forma de, de poder, eh, dar, dar con esto, es ir a la clave. Y la clave, ¿quiénes son? Ir a los usuarios, que son los alumnos. Empezar, estas, en esta segunda, en esta segunda parte, comprender, ¿no? Dentro de esta primera parte, perdón, del design thinking, que es comprender, investigar, empatizar, muy bien, eh, empezamos, empecé a trabajar con, con grupos de alumnos, para saber qué les gustaría, ¿no? En qué, cómo les gustaría llevar la realidad virtual, en qué clases, en bajo qué medios, eh, con qué aparatos, ¿no? Así que tuvimos sesiones donde empezamos a trabajar diferentes ideas, ¿ok? Y luego, luego, conversando también con, con otros colegas, docentes, llegamos a la conclusión de que si queremos tener un impacto, ¿ok? Desde, desde el inicio de todo, tenía, tenía que ser un curso de primer ciclo, ¿sí? Un curso para chicos de dieciséis, dieciséis, diecisiete años, ¿no? Muy jovencitos, que recién habían ingresado, estaban a un año, menos de un año de salir del colegio, y, y, y era el usuario y el público perfecto, porque son chicos, centenials, chicos que manejan estas tecnologías, que nacen sabiendo, ¿no? O que vienen sabiendo y trayendo muchas, muchas cosas que ellos han vivido en entornos de juegos, y sobre todo porque este curso de fundamentos visuales, que era un curso de la carrera de diseño, arquitectura, comunicaciones, eh, interiores, videojuegos, es un, es un curso que es transversal a todas las carreras. ¿Qué quiere decir? Que todos los alumnos de, de la escuela iban a, o la mayoría de alumnos por lo menos pretendíamos que tengan esta experiencia que, que queríamos prototipar, porque finalmente esto es un prototipo, no una experiencia, ¿ok? Así que, este, por eso, acá, me quiero detener un, un segundo, que es clave que antes, que una vez que uno explora, tiene más o menos la idea de cómo funciona esto, empezar a, a, a investigar y empatizar. Y luego de, de tener esos resultados, ¿ok? Llegar a, a conclusiones que sean importantes no solamente para un grupo, sino para que, eh, que esta experiencia verdaderamente trascienda, muy bien, tratemos, pues, de, 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 de ser objetivos, sí, abarcar un número importante de alumnos, ¿ok? Entonces, eh, viendo al sílabus, ¿sí? De este curso de, de fundamentos visuales, entre, en, revisando las competencias, revisando en qué momento estaban del, del, del curso, ¿no? Los, los, los chicos. Eh, vimos que en la competencia tres, ¿no? Más o menos en el tercer promedio, ¿no? Teníamos entre las semanas dos y ya las últimas semanas del ciclo, porque esto hay que, hay que trabajarlo, hay que planificarlo, no se le puede tampoco decirle a los profesores, muy bien, tal día tenemos, vamos a experimentar esto, preparen, no, hay que planificar con tiempo, hay que conversar, hay que reunirse con los docentes, contarles y que ellos vivan previamente la experiencia también, y ver en qué parte, de acuerdo al sílabus, se puede, eh, incorporar esta, esta práctica, que puede ser muy importante. Así que, con todos los profesores que, un grupo de profesores que enseñaban este curso, vimos que en la capacidad uno, de la competencia tres, ¿no? De la evaluación tres, donde uno, la capacidad dice, aplicar las estrategias visuales, la teoría del color, la interrelación de forma, etcétera, vimos que había un espacio donde los chicos tenían que practicar el tema de color, características físicas, percepción, realizar un círculo cromático clásico, ¿sí? Porque es clásico en carreras de diseño, carreras creativas, tener un curso de fundamentos visuales, donde uno vea características de composición, con color, etcétera. Y siempre terminan haciendo un círculo cromático, que también es, es, es importante, y es fundamental en la formación de este tipo de carreras creativas. ¿Ok? Así que todos coincidimos que aquí podría ser perfecto que ellas tengan, los chicos tengan una inmersión en la realidad virtual, y que puedan experimentar algo que tenga que ver con color. Ahora es, y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué experiencia inmersiva hacemos para que ellos puedan tener esta competencia y esta capacidad? ¿No? Y se cumpla académicamente lo que dice el sílabos, ¿no? Y no hay un desfase, no solamente es que, oye, jueguen, ¿no? Sino que verdaderamente aprendan. ¿Ok? Así que trabajamos con Scamper, ¿no? Que es una herramienta, ¿no? Parte también de, de, de esta metodología, del, del design thinking que te dice, ¿no? El, el, la S, Scam. ¿Qué se puede sustituir en una clase tradicional? ¿No? Empezamos una lluvia de ideas en, en cuestión a decir, de la clase tradicional del círculo cromático, ¿Cómo puedes sustituir esa práctica del círculo cromático en, que es parte de una clase tradicional? ¿Cómo puedes combinar esta tecnología? ¿Cómo puedes hacer que el, que tus lentes de realidad virtual, tu inmersión de realidad virtual, se, se fusione con este, esta competencia que tienen que cumplir los chicos? ¿Se podrá adaptar el contenido manual a lo digital? Porque nuevamente, estamos hablando de que los chicos tenían, pues, que hacer un círculo cromático y generar otras piezas gráficas, ¿Cómo puedes adaptar esta tecnología? ¿Hay algo que deba modificarse? ¿Sí? ¿Hay algo que, que tú tengas que cambiar para que sea posible esta experiencia? ¿Se podrá darle otros usos, no? Otros usos con respecto a que, que tu círculo, tus, que tu círculo cromático se puede darle otros usos, se puede, se puede trabajar de diferentes formas, no solamente con, haciendo un círculo, se puede trabajar de otras formas, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, es necesario eliminar, reorganizar, ¿ok? Entonces, esto era la visión de la clase tradicional, ¿ok? Esta es la visión de la clase tradicional, círculo cromático, témperas, historia del arte. Empezamos a experimentar, empezamos a prototipar, ¿sí? Y llegamos a este entorno virtual, que es un proyecto de realidad virtual, que se llama, el café de noche de la Ples Lamartine de Arles, que es un café, que está basado, en, en la, en Van Gogh, en los colores de Van Gogh. ¿Ok? Mientras va pasando, por el tiempo, voy a ir mostrándoles rapidito, para que vean de qué trata esto. Esto es un paseo, de realidad virtual, dentro de pasajes, que están inspirados, en los cuadros de Van Gogh. ¿Ok? Si alguna vez hemos visto, algún cuadro de Van Gogh, los girasoles, noche estrellada, podemos identificar, que acá está Van Gogh, ¿no? Es, es como que entramos, en la cabeza de Van Gogh. ¿Ok? Y podemos, ver diferentes espacios, de color, de textura. ¿Sí? Esto mismo, que ustedes están viendo acá, imagínense verlo, en, en, con los lentes, de realidad virtual. Con los diferentes óculos, los Samsung, los Google Cardboard, más, por ahí, tenemos a Van Gogh. Es un recorrido de seis minutos, lo voy a ir pasando, disculpe, por tema de tiempo, me dicen que estamos justo con el tiempo, más, vemos a Van Gogh ahí, como si estuviera, como si estuviera el alumno, dentro de la cabeza de Van Gogh. Ahí tenemos los girasoles, ¿no? y caímos en que este video, este paseo virtual inmersivo, era perfecto para que los chicos cumplan con esta competencia. Muy bien, ¿por qué? Porque en este paseo íbamos a validar características de color, íbamos a validar la percepción que ellos tenían que tener del color, íbamos a trabajar con brillos, texturas, todo lo que ellos trabajan de manera manual, lo iban a ver de manera digital en esta experiencia inmersiva. Iban a ver colores primarios, secundarios y más. Con este recorrido virtual de este café de Van Gogh, teníamos, validábamos todas las competencias que en esa semana, en esa sesión, tocaba en el curso de fundamentos visuales. Y esto fue, esto fue finalmente la fase tres, donde empezamos a testear. Todos los chicos venían, van a ver Google Cardboards, van a ver Samsung, Samsung Gear VR, todos empezaron a hacer, a vivir este momento, ¿sí? A pararse, a caminar, a experimentar como si ellos fueran, estuviéramos viendo, porque se les dijo, a ver, intenten coger, agarrar algún elemento también que tengan en el espacio, ¿no? Y empezaron a moverse, ¿no? Y obvio, no tenía que quedar así, porque si solamente quedaba en la cabeza, entonces no se podía validar todo lo que decía el sílabo. Los alumnos después tenían que recrear una propuesta personal. Así como tenían que hacer el círculo cromático, en esta vez, tenían que experimentar algún afiche de lo que ellos empezaron a sentir, con tema de colores, percepción y textura. Miren los resultados, fueron muy simpáticos, resultados muy lúdicos, muy vivenciales, cada uno a su estilo, y fue una experiencia muy bonita que se pudo hacer, y que tuvo un impacto muy importante en la institución, y que, bueno, ya para finalizar, ¿sí? Ya para finalizar, al final se generó un video, y ojo, esto, esto lo generó, se generó en la escuela Toulouse-Lautrec, simplemente para terminar este video, de justamente contando esto de acá. Hola, soy Ricardo Vargas, coordinador de innovación aquí en Toulouse-Lautrec. El CreatiSpace es un espacio de innovación, donde las personas tienen acceso a recursos, conocimientos, equipos de última tecnología, y materiales que se comparten para trabajar en diferentes proyectos. En esta oportunidad, los alumnos del curso de Fundamentos Visuales I, que es un curso transversal a todas las carreras, tuvieron una experiencia distinta e innovadora. Se trabajó un paseo virtual, donde debían observar espacio, colores y sensaciones. Así que ya saben. Y no es por hacerles propaganda a ninguna institución, actualmente yo me dedico a estar, a hacer experiencias y liderar proyectos en diferentes instituciones, pero como dije al inicio, los espacios están, las universidades, las escuelas tienen los espacios, solamente es buscar, académicamente, cómo podemos insertar este contenido, esta tecnología que es tan importante, para hacer mejores experiencias en la educación. Así que muchas gracias, gracias por su atención. Ahí tienen mi correo, si desean más información, y me pueden buscar en LinkedIn como Martín Vargas 7. Muy amable, gracias. Genial, muchas gracias Ricardo, por tu presentación. Bueno, antes de ir a la ronda de preguntas, vamos a pasar a las siguientes encuestas, por favor. Agradecemos su gentileza para que puedan responderlas. Para los docentes que son de UPC, en la encuesta se incluye una pregunta para considerar las de capacitación. ¿Correcto? Entonces vamos a iniciar con las encuestas. Sí, por favor. No nos debería tomar más de dos minutos para poder pasar a la ronda de preguntas. Gracias. 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 Ahora sí podemos dar pase a la ronda de preguntas. Por favor, quien desea puede escribirnos su pregunta en el chat o en todo caso puede levantar la mano, me parece. Sí, ahí en el chat justamente, Manuel, hay una pregunta que nos hace Paul. Paul Villacorta dice cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada y con qué dispositivo actual se puede aplicar la segunda. Gracias, gracias, gracias Paul, gracias por la pregunta. De hecho, ambas son parte de esta industria 4.0, entre esta nueva industria de tecnologías emergentes. La gran diferencia, a pesar que ambas trabajan con entornos de 3D, que son básicamente lo que se está aplicando, la realidad aumentada es mucho más sencilla todavía de llevar a cabo, porque la realidad aumentada no necesitas unos aparatos como los lentes, no un elemento como estaba comentando, simplemente necesitas un celular, que es un dispositivo que está a la mano y que creo que es mucho más beneficiario para un alumno actual que maneja y que maneja diario Instagram, entre otras aplicaciones, que alberga en realidad aumentada y que ya saben cómo usar esto de acá. Así que son muy parecidas, Paul, la diferencia es que es mucho más sencilla aplicar realidad aumentada y existen muchos tipos de aplicaciones que están a disposición y que actualmente muchas empresas también están haciendo y que podríamos, si enseñamos, por ejemplo, una carrera de arquitectura, moda, diseño industrial, por ejemplo, podríamos descargar y ver que los chicos a través de realidad aumentada vayan, modelen un mueble, construyan algo y luego lo prueben en una sala como adecuando ese mueble a través de realidad aumentada. Así que yo creo que es mucho más sencillo. Y justo acá viene lo que pregunta. Los hologramas, alguna vez tuvimos, realicé un proyecto de hologramas, y es complicado todavía. De hecho, en Japón, en Japón, en Corea, ya están habiendo aplicaciones que están trabajando con hologramas, con personajes animados que salen a través de un holograma y que se transmiten por un aparato tecnológico. En este caso, eso todavía son prototipos, son prototipos, pero que ya se están haciendo. Yo creo que estamos a muy poco de que tengamos en algún momento la realidad aumentada, no solamente a través de viendo nuestra pantalla, de nuestro celular, sino también a los Star Wars, que se despliegue y que salga a través del aparato en sí. Muy bien. César, dices, primero se debe intentar la realidad virtual y luego la realidad aumentada. No, yo creo que cualquiera de las dos, César. Es más, si cuentan y conocen espacios, es más común que se encuentren celulares. Y los celulares de gama media, de gama alta, sobre todo, manejan entorno de realidad virtuales y muchas aplicaciones que se les puede ayudar a los alumnos a experimentar. Anteriormente, Google tenía una aplicación que se llamaba Stories, y esta aplicación te daba historias, valga la redundancia, en realidad aumentada, ¿sí? Y que podías añadirle los Google Carbos, ¿verdad? Es interesante porque podías tener dos cosas a la vez. No creo que se vea, pero si pueden buscar una versión de Stories, se llama Stories R.A. de Google, les va a parecer muy, muy interesante. Juan Nazario dice, el compromiso de la academia y el valor que se evidencia hacia este tipo de proyectos no podrían pasar a un simple piloto. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál ha sido la mejor estrategia que usaste en estas instituciones para que se quede como una actividad formal? Muy bien, muy buena pregunta y muy buen aporte, Juan. De hecho, como dices, no, esto no debería quedarse en un simple piloto. Y lo mejor, y digo lo mejor que pudo haber pasado, es que desde el año 2019, si no me equivoco, 2019, el Minedu pone como obligatorio cursos que en las universidades lleven cursos de liderazgo e innovación. Liderazgo, innovación e investigación. Bueno, liderazgo lo tienen hace un poco más de tiempo, pero el tema de innovación e investigación son claves para la formación de un chico. Así que esto, como dices, no es solo un piloto, ya se está adecuando dentro de las materias de los chicos en cursos propios, ¿no? Que no solamente son una parte de un sílabo, sino que los chicos lleven cursos de innovación, cursos de laboratorio de innovación, donde experimente con esta tecnología. Claro, es un paso grande, ¿no? Porque requiere una inversión, pero yo creo que las universidades, escuelas, colegios, si quieren avanzar según como el mundo avanza, se tienen que institucionalizar estas actividades, ¿no? Muy bien, Paul, como decía, pueden buscar Stories, ¿no? Stories de Google, es una app de realidad aumentada muy simpática. Y en general, en tema de realidad virtual, hay muchas cosas muy interesantes. Si ustedes tienen la oportunidad de navegar con Oculus, entrar al portal de Oculus para descargar las cosas que hay, es infinito. O sea, creo que es parte de nuestra labor docente, experimentar y jugar, ¿sí? Si no empezamos a jugar, creo que va a ser más complicado que eso, lo transformemos después en algo académico y hablemos el mismo lenguaje que los chicos están hablando. Muy bien. Perfecto, Ricardo. Muchas gracias a ti y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Ha sido bastante enriquecedor la información que nos has podido brindar. Así que muchas gracias por tu tiempo y a todos los demás también por su participación. Los invitamos a continuar con los siguientes webinars. Les voy a... Les compartimos por el chat el enlace al festival para que puedan revisar la agenda e inscribirse a las de su interés. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Hasta pronto.